Aquí está la promesa de Dios para todos ustedes, se llama Dice la promesa de Dios, aquí está, dice Vamos bailando, vamos bailando La promesa de Dios que ayer pensé que nadie nos puede embarar Yo sé que se van a descubrir, solamente tengo que esperar Me toca esperar a estos pincos, hoy yo no lo voy a lograr Porque sé que no voy a morir, hasta que se haga su voluntad Porque sé que no voy a morir, hasta que se haga su voluntad Lo dice en tu palabra, lo hace un merecido No te quiere que vaya, y siempre va conmigo Y la gente que pasa, a mí me lo jujilo Y no tanto con ganas, este nuevo camino Este nuevo camino que yo encontré, que por nada del mundo voy a cambiar El amor de mi Cristo me dio la fe, en su gracia encontré la felicidad ¡Ay! Yo amigo Yo amigo Una cosa me ha enseñado Dios, que contigo quiero compartir Sino por su gracia y su amor, que le apuesto a su mira de mí Comparto con mi corazón, me enseñamos también a corregir Esa maña maldita que yo, de la vieja costumbre aprendí Esa maña maldita que yo, de la vieja costumbre aprendí Para las chicas de cuatro bancos Ahora, ahora yo quiero Para que el mundo entero Tienes que me corregir Yo te siento de lejos Yo no quiero vivir Y no habrá que tu cielo Estoy cerca de ti Le doy gracias por si no coraje yo soy Aunque le apuesto a ti, yo te llevo a mí Hay promesas que guarden mi corazón Que no tiene voces que se van a cubrir Hay promesas que guarden mi corazón Que no tiene voces que se van a cubrir ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ayombe! ¡Cinco pa' las doce! ¡Qué has aprendido mi gente de las ánimas! Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se contemplan sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se contemplan sin cesar ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y arriba pico del monte! Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En mi noche de mi eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En mi noche de mi eterna navidad ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Cinco pa' las doce! 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 Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En mi noche de mi eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podría olvidar Una linda viejecita que me espera En mi noche de mi eterna navidad ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Cinco pa' las doce! El año va a terminar Me doy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá ¡Pulha! 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 ¡Cinco pa' las doce! ¡Cinco pa' las doce! ¡Cinco pa' las doce! ¡Pulha! ¡Cinco pa' las doce! La promesa de mi Dios, órale Ahí está, gracias a Dios, complacido sus canciones Por supuesto, y el aplauso para los novios Que vivan los novios, órale Ahí está, para la familia Por supuesto, a ver Sí, sí, sí Bien, con esta melodía vamos a enviar Saludos allá directamente para la gente De Ayutra de los Libres A ver dónde anda En especial para Licenciado allá y toda la comitiva Hombre, felicidades Por estar en este gran evento Allá para todos mis grandes amigos De Estero Verde Las Lechugas Allá para el primo Norberto Cruz Y toda la comitiva, hombre Claro que sí Allá en especial para la gente de Cuatro Bancos De Playa Larga En especial para la familia Salas Claro que sí, hombre Felicidades Ahí está, por supuesto A ver, vamos a... 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 A ver, vamos a...